¡Hola a todos! Soy Mónica y bienvenidos nuevamente a Ney Decora. El día de hoy vamos a preparar unas galletas súper lindas para este San Valentín. Para estas galletas vamos a usar la receta de masa de hojarasca, porque vamos a pintarla de cinco colores diferentes. Y como esa masa queda muy blanca, es perfecta para estas galletas. Así que empecemos. Yo hice media receta. Y vamos a dividir la masa en cinco partes iguales. Pintamos cada una con colorantes en gel. Aunque la masa es clara, vamos a agregarle unas cuantas gotas de blanco para que los colores se vean más bonitos. Y amasamos hasta que se integre bien el color. Ya que pintamos toda la masa, vamos a dejarla reposar 20 minutos en un recipiente con tapa o en una bolsa de plástico. Para cortar las galletas vamos a necesitar un cortador circular de 8.5 centímetros de diámetro. Y un cortador de corazón más pequeño que quepa dentro del círculo. Para extender la masa colocamos una hoja de papel encerado y un poco de harina. O a mí me gusta usar azúcar glas. Así no haces la masa más dura cada que extiendes. Como sucede al agregarle harina. Los palitos de madera ayudan a que toda la masa tenga el mismo grosor. Y emparejamos la masa para poder hacer los cortes. Ahora, ya que el cortador circular mide 8.5 centímetros, dividido entre los cinco colores, vamos a cortar tiras de 1.7 centímetros de alto. Cortamos varias tiras. Lo mismo hacemos con los otros colores. Sobre una charola con papel para hornear colocamos una tira. Y con un pincel vamos a colocar un poco del almíbar que nos sobró al preparar las galletas. Esto nos va a servir para pegar cada una de las tiras. Debemos colocarlas bien pegaditas para que no se vayan a romper después del horneado. Ya que las pegamos todas, colocamos otra tira. Otra hoja de papel para hornear encima y con un rodillo las aplastamos un poquito. Usando el cortador circular cortamos las galletas. Y quitamos el centro con el cortador de corazón. Aquí solo ten cuidado de no despegar las tiras de colores. Por último, aplastamos muy suavemente la masa para que no se le hagan burbujas durante el horneado. Y las llevamos a hornear a 180 grados centígrados alrededor de 20 minutos. Vigila que no se pasen de horneado. Cuando puedas despegar la galleta y se vea apenas doradita de abajo, sácalas del horno para que los colores de la galleta se vean bonitos y no tostados. Ya que las galletas se enfriaron, las pasamos a otra charola con papel encerado. Vamos a derretir chocolate con un poquito de manteca vegetal en el microondas de 15 en 15 segundos. Lo pasamos a una bolsita y vamos a rellenar el centro del corazón. Refrigeramos las galletas 5 minutos para que el chocolate endurezca. Ya que el chocolate endureció, despegamos la galleta. En la orilla colocamos un poco de chocolate. Y la pasamos sobre chispas de colores. Hacemos esto por todo alrededor de la galleta. De la media receta de masa que preparamos, saldrán alrededor de 13 galletas. Y así estarían listas. Se ven súper bonitas. Pero podemos también escribir algún mensaje con royal icing de consistencia fuerte. Esperamos unas dos horas a que endurezca. Después pintamos las letras con matizador dorado. ¡Y listo! Así de hermosas lucen estas galletas. Se ven súper bonitas. A mí me fascinaron. Y como vieron en la foto, puedes personalizarlas como quieras. Con mensajes o aprovechando la galleta pequeña de corazón pegándole a la esquina. Como más te guste. Están perfectos para regalar a nuestros seres queridos este día del amor y la amistad. Espero esta decoración les haya gustado. Si fue así, no olvides ayudarme con un like, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificación para que te avise rápidamente cuando suba video. No olvides seguirme también en Facebook e Instagram para ver más fotos de todas las decoraciones que hacemos aquí en el canal. Les mando muchos besos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.